Música El servicio aquí en Tumaco me pareció muy bueno, es fácil de acceder al internet, el internet funciona de manera muy rápido. Lo podemos ubicar acá en Tumaco, en el Parque Colón, que es uno de los parques más representativos de acá del municipio de Tumaco. Y pues acá podrán acceder al internet con total tranquilidad. Este servicio ha sido muy importante para ayudar a las personas de escasos recursos. Ya que muchas no cuentan con recursos para ir a pagar a una sala de internet. Pero de pronto no tienen internet en su casa, fácilmente pueden venir acá, al Parque Colón, acá en Tumaco. Ingresan al internet y ya pueden investigar sus tareas. Este internet así le sirve mucho a los estudiantes o que tengan que hacer algún trabajo, cosas así. En nombre de todos los tumaqueños, les queremos agradecer de antemano por este servicio al Ministerio TIC. ¡Gracias!